Coex entrega 107 becas para estudiantes de básica y universitarios Hasta la fecha, la Fundación otorgó 1,082 becas a través de Edubecas de FEPADE La Fundación Comercial Exportadora, Coex, entregó ayer 107 becas a estudiantes de educación parvularia, básica, bachillerato y universitarios a través del programa Edubecas de la Fundación Empresarial para el Desarrollo, FEPADE Con el fin de brindar apoyo financiero a los alumnos de escasos recursos económicos Durante la ceremonia, se entregaron 69 becas en educación parvularia y básica, 19 en educación media, 18 en educación superior y 1 en educación especial El monto total de inversión para las becas es de 32 mil pesos que están destinados a pagar colegiaturas Útiles escolares así como cancelar pasajes, alimentación y materiales escolares Ana María de Bardi, gerente de Empresarios por la Educación de FEPADE, explicó que los requisitos para ser becarios es tener una nota mínima de 7, excelente conducta, dar información sobre su situación económica y ser hijos de colaboradores de las empresas del grupo COEX Alegría, lágrimas y sonrisas eran las emociones que reflejaban los rostros de los niños y jóvenes que recibieron las becas para continuar estudiando Gerson Alexander Menjivar, 23 años de edad Y becario del programa Edubecas, afirmó que recibir esa ayuda le permitirá continuar con sus estudios superiores en contaduría pública en una universidad privada Mi sueño es salir adelante por medio de esta beca para comprar una vivienda para mi madre, solo ella no se ha mantenido a mis hermanitos y a mí, podré finalizar mi carrera en poco tiempo, expresó Asimismo, Michel Merino dijo que desde hace 10 años ha sido becario Edubecas y que debido a eso ha podido culminar mis estudios de bachillerato y ahora terminaré la universidad en Aguachapán y espero lograr una maestría, agregó Raúl Álvarez, presidente de la Fundación COEX señaló que es importante brindar apoyo a los estudiantes para que cumplan sus metas porque entre más oportunidades tengan no caerán en la violencia Alcaldesa de L.C., presente en entrega de tarjetas de bienestar Lázaro Cárdenas, Mitch, 20 de marzo del 2019 La presidenta municipal, María Itze Camacho Zapiain Atestiguó la entrega de las tarjetas a beneficiarios de los programas de desarrollo para el bienestar del gobierno de México Y que en esta ocasión se hicieron llegar a los adultos mayores y personas con alguna discapacidad De acuerdo con un comunicado, en su intervención, la alcaldesa aprovechó para reconocer que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, está siendo cumplido, casi mismo Resaltó que el municipio siempre estará dispuesto a contribuir para que tanto el proceso de afiliación o la entrega de estos apoyos Se realicen las instalaciones del recinto municipal Al estar acompañada por parte del cuerpo de regidores Hizo mención de que en su administración se hacen a un lado los colores e ideologías partidistas cuando de apoyar a la población del municipio se refiere Por su parte, Armando Flores Angliano, subdelegado regional de programas para el desarrollo Señaló que ya es una realidad la entrega de los apoyos de la federación De los que en su primera edición se hicieron llegar a 1500 tarjetas bancarias y que el resto, dijo, se llevará a cabo de manera paulatina Esto será más cómodo y práctico para los beneficiaros al momento de realizar su cobro Reiteró el subdelegado Además de los mencionados, a esta entrega simbólica asistieron los regidores Minerva Vázquez Salas Berta Alicia García Rico Rosana Alonso Flores Lorena García Posadas Felimón Acosta Aguirre José Ángel Polanco Sevilla Gustavo Morales Cervantes Mario Adrián Pérez Ibarra Entre otros funcionarios Aclaran dudas del censo del bienestar Claudia Garza del Toro Delegada regional del gobierno federal realizó una audiencia en la plaza principal junto a servidores de la nación La reunión estuvo abierta al público en general a N de contestar dudas acerca del censo del bienestar Ahí se dio a conocer que son más de 75.000 veneciados de los programas sociales en la región Son 33.000 programas aprobados presupuestalmente para el norte país específicamente de Coahuila Los registrados en Monclova son el del adultos mayores, discapacitados Jóvenes de preparatoria y universidad En el caso de adultos mayores de 68 años que están pensionados Y que por alguna razón no han recibido su apoyo durante enero y febrero Dijo desconocer dónde está el problema Pero tratan de resolverlo con información que se pide a la gente Y un listado que se pasa a la Coordinación Nacional de la Secretaría del Bienestar para buscar que se regularice su situación No ha llegado ninguna tarjeta de ningún programa A los adultos mayores, pensionados del INSOISTE que tienen cuenta de banco Desde enero se le está depositando el Venecio A la mayoría porque hubo algunas irregularidades y a varios no les cayó el Venecio Comentó Se levanta un listado de la gente que da conocimiento de esa situación para buscar Que se regularice Claudia Garza explicó que los padrones del censo del bienestar son padrones vivos Rotan, la gente entra y sale Estarán actualizando constantemente los datos En territorio para atender a la gente La gente entra y sale Gracias por ver el video